El gobernador de Anzuategui, Aristóbulo Isturi, se reunió con el sector privado para establecer medidas de ahorro eléctrico en la entidad. Nina Martínez nos amplía la información. Isturi, durante el encuentro, destacó que serán sustituidos más de 500 mil bombillos en la entidad oriental como medida de reducción del consumo energético. Después que llevamos casi 3 millones, vamos a incorporar 500 mil más en la sustitución de bombillos. Ya le entramos también a lo que es el alumbrado público, que muchas veces está prendido de día, etc. De igual forma, Isturi manifestó que la mayor demanda de energía eléctrica está en el sector residencial, que consume hasta un 40% de electricidad a nivel nacional. Otra cuestión que planteamos fundamental es la sustitución de los aires acondicionados de alto consumo por aire acondicionado de bajo consumo. Hay aires que están viejos, que es falta de mantenimiento y hace que sean de un alto consumo. El gobernador destacó que las altas temperaturas que se han venido registrando desde el mes de abril no es un problema de generación, sino una situación irregular provocado por una ola de calor a la escala mundial. En Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión.